6.384 centros educativos del Ministerio de Educación se declaran en este cierre del ciclo educativo 2021 libre de empirismo docente. Según el informe de las autoridades del MINED en 2007, el 47% de los profesores de todas las modalidades educativas eran empíricos y en actualidad se avanza en la declaración de todo el país con sus docentes profesionalizados. Incrementa la producción de maíz, arroz y frijol rojo en el país. La mandataria informó que se produjeron 3.1 millones de quintales de arroz, 2% más con respecto al año pasado, y 3 millones de quintales de frijoles, con 3.8% superior al ciclo anterior. 850 ferias de salud con clínicas móviles se realizarán la próxima semana en 1.400 comunidades donde se prevé atender a 100.000 personas con 65.000 consultas médicas, 10.500 en especialidades, además de atenciones odontológicas, medicina natural, ultrasonidos, pruebas PAP y de VIH. Casi el 62% de la población nicaragüense que tiene más de dos años de edad está vacunada contra la COVID-19 de manera voluntaria hasta el día de hoy. La inmunización continúa en hospitales, centros de salud y puestos de vacunación, así como casa por casa en todo el país. Diversas actividades se desarrollarán durante este fin de semana como la Feria Nacional del Arte en Madera, 150 ferias de la economía familiar, asimismo noches de compras, mercaditos campesinos y más de 2.000 emprendedores participarán en celebraciones a los rezos de las purísimas, todo realizado desde el Ministerio de la Economía Familiar. Para TV Noticias, Carlos Denel Jarkin. ¡Suscríbete al canal!